Hola a todos y todas, soy Osteo, el TVL del mes de julio. Bueno, como habéis visto en la intro, os traigo el TVL, o los libros que quiero leer a lo largo del mes de julio. Primero os voy a enseñar los que ya tengo empezados de lecturas conjuntas. Tengo La bruja negra de Lauri Forrest, que voy a por la página 288, creo que es más o menos la mitad. Sí, porque son unos 604. También Una corte de niebla y furia de Sara J. Más, y un poquito menos, 176 páginas. También voy a empezar Carlos Luiz Zafón, El laberinto de los espíritus, que lo empieza este mes. Luego tengo el cuarto de Outlander, que es Tambores de Otoño, de Diana Gabaldón, que llevo ya 486. Serían casi la mitad del libro. También, os lo enseño así, El tercero de Cazadores de Sombras, que es Ciudad de Cristal, de Cassandra Clare. Llevo 183 páginas, dos tercios del libro, más o menos, un tercio del libro, perdón. También estoy leyendo El temor de un hombre sabio, Patrick Lofus. Entonces voy un poco deprisa porque muchos ya os los he enseñado. Que llevo 852 páginas, dos tercios del libro, no me queda nada, menos de 400 páginas. Y El orgullo del dragón, que seguramente me lo acabaré este mes, que llevo 398 páginas, dos tercios. Y luego libros que no tengo empezados, pero me gustaría leer, no sé si he sido un poco ambiciosa este mes. Por una parte, El último acto, de Mary Jusgett, el número 10 de esta saga, de Ander Nutas. Creo que salió ya el 11, entonces quiero irme leyendo este. También le tengo ganas, que ya salió en el mes de mayo, A Largo Pétalo de Mar, de Isabel Allende, de Editorial Plaza de Janés. Que es bastante conocido. Y bueno, a partir de aquí son libros bastante cortitos, ya que llega el verano. Además, yo este mes de julio tengo poquito tiempo porque tengo un par de exámenes. Por una parte, El cementerio, de Ethyl Lorraine Warren, que este lo veréis en el book haul del mes de junio, si no recuerdo mal. También quiero leer El naufragio, de Manuel López Gallego. También me quiero leer este, Quidditch a través de los tiempos, que también me llegó en el mes de junio. También este extracto, de La sospecha de Fiona Barton, que es de la misma autora que La madre y la viuda. Y tengo ganas de saber, a ver qué tal este libro. También Resurrección, eso es mi gato, de Silvestre Vila Plana, como veis son todos bastante finitos. Tengo mi otra mitad, de Andrea Izquierdo, también finito. La muerte visita al ventista, de Agatha Christie. Un visitante misterioso, de la colección de Trixie Belden, que es el número 17. Y luego tengo que leer, de Babelio, Indigo Mar, de Ignacio del Valle. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.